Doctor... Castillo... Doctor Castillo... Yo quería preguntarle a usted... Pero... 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 Doctor Castillo... Perdón, es que... Pero bueno, bueno, bueno... Castillo, Castillo... Pero usted, usted... No te parece... No le parece, perdón, se estaba tratando de usted... De... de... tú a ti mismo... No, yo no... Usted haría todo lo que puedo... Yo a mí mismo... Me da una vergüenza tremenda... El referirme a mí mismo... Así, mí mismo, mí mismo... Sin ningún tipo de usted... Yo me quiero referirme a mí con respeto... Un mispeto... Yo me quiero tratar de... En segunda persona del plural... Como mínimo... Que no se pueda pronunciar mi nombre en vano... Bueno, en vano sí... Pero... Por el resto no... 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 2020... Ya... ¡Neehh! Pero no...